Para ustedes en busca de lugares donde celebrar el Día de la Independencia, aquí les traemos una lista de los sitios más populares. Nuestra área metropolitana ofrece variedad de espectáculos familiares. Estos son los más populares de nuestra ciudad de Kansas City, Missouri. Celebre el Día de Independencia a lo largo de la orilla del río River Market.